Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue, si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Tú quizás no te acuerdes de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás No te olvidaré No te olvidaré Aunque hoy enamorado de otra estés Y te llevaré aquí En un rinconcito De mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás No te olvidaré Gracias por ver el video